¡Venga, ya para hacer tiempo le vamos a dedicar todas y todos juntos el Soriona Suri a Olga, que es su cumpleaños! ¡Venga, a ver cómo ha final! ¡Venga, a ver, a los amplis que conduce, que te pone las cervezas en el carpeño, ¡ah! También ha estado Dele aquí, y el evento, y Joshua echando aquí un apoyo, así para que no se caiga, ha sido, en el fondo igual, a ver, ¡Dios! Debe dar una vuelta por ahí así, no se pisa bien, tal vez. Nos viene un capítulo a Madrid. ¡Venga, a ver, a ver! ¡Venga, a ver, a ver! ¡Venga, a ver! ¡Venga, a ver, a ver, a ver! Aquí mismo, a todos terminados, a los quilos, la pasaría de estrés de la línea mayor, se sale fuera de la televisión. El video, oh, se sobeó, 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 el video, oh, se sobeó. El video, oh, el coche, es carras afiladas, se hace una raya bastante alargada. Una cosa en el pasillo, se hace otra raya, mucho mayor, es cosa con truco y vestigado, lo que se basquea y de castiga y malo, la bosa se ha venido a ver a la pitao, y la biqueta se lo bebe como se ha itao. Mi que no hayas venido a la pitao, la biqueta se ha venido a la habitación, tengo feras que a pervina llename costo, como una sola y música que es mi soño, es lo que es realitario, oh, se sobeó, el video, 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 oh, se sobeó. El video, oh, se sobeó, 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 el